La chinga de mi vida que me dio mi madrecita y yo seguí haciendo bien las cosas y yo seguí siendo buena niña. Y ahora, ni con pétalo de rosa uno no puede tocar con las jóvenes, jóvenes, porque todo queja, quedan traumados. ¿No? No, yo aquí estoy platicando conmigo. Pues eso es en las redes sociales, es como pararme en un espejo, me miro y platico conmigo. Thank you. Thank you. Y a las dos formas se entiende. Cuando yo estuve en mi pueblo estudiando la telesecundaria, tuve una maestra de inglés. Pero no teníamos clase de inglés. Me acuerdo que lo que aprendí a yo decir, twenty. Mira, cuando me vine a este país, rara las veces escucho twenty. Normalmente es twenty. Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine y thirty. Quiere decir... ¿Tirty? Treinta. El bendito inglés no es mi idioma. Tampoco el español. Mi idioma de corazón... Es el mezteco. Por ejemplo, decir cachitica quiere decir comecoco. Con la única que yo hablaba, mi estego, era con mi madrecita. Pero como mi madrecita ya no vive, pues ya no tengo con quien hacer llamada, pues, para hablar mi esteco. Ella cuando se murió, tres meses que se murió ella, que falleció, deseaba yo hablar mi esteco con ella. Bueno, deseaba platicar con ella, pero con el lenguaje del corazón, que es el mezteco, pues. Era con la única que yo hablaba mezteco. Porque mi madrecita también hablaba mezteco. Mi abuela, mi bisabuela, mi bisabuelo. Y tú, ¿qué idioma hablas? Mi abuela, mi bisabuela, 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 mi bis